Muy bien estudiantes de posgrado, este es el programa de adaptación que vamos a desarrollar en semanas de aquí en adelante. El primer programa de adaptación tiene unos ejercicios de musculación que van a iniciar con una flexión de codo para el primer ejercicio que son push-ups, después continuamos con unas sentadillas o unos squats, después vamos a hacer un ejercicio de crunch abdominal y finalizamos con una plancha y flexión de codo para hacer un trabajo específico en la zona de la espalda. Recuerden que todos los ejercicios que vamos a ejecutar los podrán realizar desde su casa y no tienen que trasladarse a ninguna zona externa. Muy bien, para el primer ejercicio vamos a apoyar manos en el piso, ancho de los hombros, extensión de rodillas, apoyo puntas de pies, debemos evitar dejar caer la cadera para aumentar la presión en zona lumbar. Elevo cadera, una sola línea, hombro, cadera, rodilla, tobillo, flexión de codo, bajo y regreso arriba. Coyo puntas de pies, manos, sin dejar caer la pelvis voy a hacer una flexión de codo llevando la mano al lado del pecho. Muy bien, debo evitar mover la cadera. Muy bien, para el siguiente ejercicio nos vamos a ubicar pies ancho de los hombros, voy a realizar flexión de rodilla, deben evitar que la rodilla esté por delante de la punta del pie. Para corregir esta postura voy a llevar manos adelante, espalda derecha, flexiono, bajo y retomo arriba. De nuevo, recuerden todo el peso debe estar en los talones. Arriba, perfecto. Flexión de rodillas, apoyo planta de pies en el piso, extensión de codo, manos arriba, elevó el tronco, arriba y abajo. Perfecto. Descansa. music 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 Gracias por ver el video.